Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Root Lab, donde tendremos distintos workshops. El día de hoy comenzaremos con QA Automation con Cypress y el día de hoy nos acompaña Luis. Luis, todos tuyos. Bueno, vale, muchas gracias Alejandro. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema que es bastante importante y que en los últimos años ha estado bastante en boga, en la parte de asegurar la calidad de los proyectos y en buscar cómo automatizar ciertos flujos que pueden ser bastante engorrosos. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la automatización de casos de prueba usando la herramienta Cypress. Entonces, bien, para empezar a hablar un poco sobre el QA Automation, tenemos que entender que existen varias diferencias contra el QA Manual. Cuando nosotros hablamos del QA Manual, tenemos que las tareas las vamos a repetir o más que todo son tareas donde vamos a verificar funcionalidades y requerimientos sencillos de parte del cliente. Entonces, el QA Automatizado nos permite que estos requerimientos o pruebas repetitivas las podamos optimizar de modo de que la intervención humana sea menor y, por lo tanto, el índice de error sea mucho más pequeño, ya que estaremos repitiendo una tarea constantemente. Entonces, cuando comparamos el QA Manual también con el QA Automatizado, tenemos que el QA Automatizado es mucho más rápido y preciso que el QA Manual. Lo malo de esto es que el QA Automatizado no permite esa cierta flexibilidad al momento de que nosotros estamos ejecutando ciertas pruebas porque la trazabilidad de las ejecuciones, cuando se realiza de manera manual, pueden desviarse un poco. Entonces, esto lo que nos permite es que podamos tener un mejor alcance, un mejor scope durante la propia ejecución de las pruebas, durante esas pruebas exploratorias, que ya cuando se realiza todo un test design a nivel de script de pruebas, con pruebas automatizadas. También tenemos que, cuando realizamos pruebas manuales, nosotros vamos a revisar simplemente las aplicaciones a nivel manual. Los requerimientos que solicitó el cliente están correctos, a nivel de UI se ve bien, la aplicación corresponde a lo que está en el diseño. Ok, fino, dale. Ahí vamos a ir probando todos estos temas de forma manual. En cambio, con las pruebas automatizadas, la propia herramienta va a simular todas esas actividades que nosotros realizaríamos cotidianamente, más que todo a nivel de flujo y a nivel de interfaz de usuario. Entonces, esa es como que la diferencia principal, que una prueba automatizada o una herramienta para automatización, lo que va a hacer es que va a replicar todas esas acciones que una persona pudiera realizar, ¿no? Al momento de hacer una validación y que pueden, obviamente nos facilita mucho más el trabajo que cuando se realizan pruebas a nivel de, a nivel de manual. Para conocer un poco de los fundamentos de la automatización, entendemos que existen muchas y múltiples herramientas de automatización en el mercado. El día de hoy vamos a estar hablando exclusivamente de Cypress. ¿Y por qué se decide hablar de Cypress? Porque en la curva de aprendizaje, cuando nosotros vemos la mayoría de las herramientas de automatización, encontramos, por ejemplo, Cypress, que es la que vamos a ver hoy, tenemos también Selenium, tenemos Playwright, pero que Cypress, al ser en JavaScript y su flexibilidad en los lenguajes, nos permite que aprendamos mucho más rápido esta herramienta. Y lo bueno es que ya que aprendamos una herramienta de automatización, las demás herramientas de automatización, como Selenium, se nos van a hacer mucho más fáciles de aprender, ya que tenemos o conocimos, mejor dicho, la estructura de cómo funciona una herramienta de automatización, así los comandos y las acciones no son las mismas, y entendemos cómo funciona y la estructura básica, que es como tal el cuerpo de una prueba automatizada, un script de pruebas. Tenemos también que tener experiencia, no tanto la experiencia, sino entender cómo es que funciona un entorno de pruebas para poder hacerlo mantenimiento adecuado. Esto compete a que tenemos que saber a nivel de fixtures, que lo vamos a ver el día de hoy, tenemos que saber si a nivel de desarrollo han hecho un cambio, cómo podemos ajustarlo a nivel de las pruebas automatizadas, y esto va más enfocado a la parte de los selectores. Cuando nosotros tenemos en las aplicaciones a las que nosotros vamos a ejecutar las pruebas, y por X o Y motivo los desarrolladores ajustan los nombres de ciertos elementos que se encuentran en las pantallas de las aplicaciones, nosotros tenemos que ajustar nuestros scripts de pruebas, ya que nosotros vamos a usar todos estos nombres o métodos para seleccionarlos para poder interactuar con ellos. Entonces, si estos nombres se cambian, obviamente vamos a tener que ajustarlos nosotros, ¿no? También tenemos que saber un poco acerca de la gestión de pruebas y control de versiones. Esto básicamente se centra en que tenemos que saber que existen muchas versiones de los frameworks de automatización y frameworks que ayudan también a lo que vendría siendo el apoyo de las pruebas automatizadas, y que con sus diferentes versiones nos van a proporcionar algunas funcionalidades que otras versiones no nos van a proporcionar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ya que dependiendo de la versión que tengamos, pueda que los scripts de prueba que nosotros tenemos desarrollados puedan funcionar o no pueden funcionar, porque se ajustan a nivel de eso, ¿no? A cuáles funcionalidades tienen aplicadas. Entonces, también en muchas versiones, también entre las versiones de algunos frameworks de automatización, así es el mismo, lo que vendría siendo la sintaxis podría cambiar. Entonces, es algo que hay que tener siempre sobre la mesa, si se quieren tener o si se quieren realizar pruebas automatizadas y mantenerlas durante un tiempo, ¿no? Tenemos también que saber que existen diferentes riesgos en las pruebas automatizadas, que podrían ser algunos que podrían mitigarse fácilmente con la buena cooperación y comunicación dentro del equipo de trabajo, ya sea que existen algunas complicaciones durante la fase de desarrollo que afectan directamente al coautomation, que puede que algunos nombres o selectores CSS varíen y hay que ajustar las pruebas. Entonces, lo importante acá es saber cómo mitigar todas esas carencias. También implica lo que vendría siendo el tener el ambiente de pruebas óptimo para poder ejecutar las pruebas automatizadas y todo este tipo de temas, ¿no? Que son más a nivel de tecnicidades, ¿vale? Entonces, tenemos también que con estos mismos cambios que estamos hablando, hay necesidad o tenemos que tener esa necesidad de poder adaptarnos a los cambios en los requerimientos del negocio que pueda que el cliente solicite. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un login, entonces, los desarrolladores empiezan en la funcionalidad y nosotros ya empezamos el test design con nuestras pruebas automatizadas y puede que una de las reglas del negocio cambie. Por ejemplo, que ahora el login, la contraseña tiene que tener caracteres especiales, ya sabemos nosotros que es una funcionalidad nueva. Entonces, tenemos que integrar esa regla de negocio a los scripts de prueba para que puedan ejecutarse y tener una buena cobertura, ¿no? en las pruebas automatizadas que nosotros vayamos a realizar. Entonces, bien, ya con esto podemos entalar un poco más, hablar más acerca de, como tal, ¿qué es Cypress? Cypress es una herramienta de automatización que trabaja con los lenguajes de JavaScript y TypeScript. La interfaz de Cypress es una interfaz muy simplificada y bastante gráfica y visual que a cualquier persona o cualquier CUA que quiera hacer ese salto de pasar de CUA manual a CUA automatizado, se le va a hacer bastante fácil porque no es el golpe de ver tanto código y ver... Sí, ese cambio de ver tanto código o de pasar de manual a estar tanto en un editor de código y ver tantas codificaciones, va a ser más suave, ya que si bien todos los casos de prueba se escriben en el editor de código, cuando nosotros hablamos del interfaz, el propio Cypress, cuando lo abrimos, se nos va a desplegar con un pequeño modal donde dentro de este vamos a poder ver todos los casos de prueba que tenemos ajustado en el directorio. Lo bueno de esto de Cypress también es que al momento de que nosotros ejecutamos las pruebas con Cypress, todas estas pruebas se van a ir ejecutando en tiempo real. Quiere decir que además de las ejecuciones, vamos a ir... Además de la ejecución que vamos a ir viendo cómo la interfaz va cambiando, en el lado... En una de las barras laterales vamos a poder ir viendo todas esas acciones y assertions que Cypress va ejecutando. Y uno de los puntos clave con Cypress es que Cypress tiene... Es uno de los frameworks de automatización que posee una de las mayores documentaciones y apoyo a la comunidad. Cualquier video, cualquier ayuda que se pueda necesitar en cuanto a Cypress, se puede recurrir a la documentación oficial, ya que esta documentación está súper completa. Y si con esto no basta, podemos irnos a YouTube o cualquier medio para poder terminar de aclarar las dudas. Pero como tal, es súper completa la documentación y cualquier duda que tengas, siempre puedes obtener la respuesta de ella. Entonces, por eso es que también esta es una de las herramientas de automatización que está repuntando mucho más actualmente. Incluso, ya podría decirse que está de acuerdo con Selenium. Y lo comparo con Selenium porque Selenium es una herramienta de automatización que, si bien también posee un montón de documentación, en cuanto a nivel de estructura, es mucho más antiguo que Cypress. Entonces, esto lo que hace es que sea bastante cruda. Las acciones que tiene Cypress son a simple vista y Selenium no las tiene así tan fáciles. Hay que incluirle diferentes frameworks para poder ayudar a realizar esas acciones que Cypress las hace de manera nativa. Entonces, esa es la principal razón de por qué Selenium en la actualidad está quedándose un poquito desfasado. Y se le da mucho más cancha a estas herramientas como Cypress, que son mucho más complejas y que a nivel gráfico ayudan al usuario en la usabilidad. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las estructuras de un proyecto con Selenium y su configuración. Entonces, el primer paso de esto es tener el Node instalado. Tenemos que tener una carpeta con nuestro proyecto. Por ejemplo, una carpeta nueva y lo hacemos acá. Ahora, corremos el comando mpm init. ¿Por qué? Porque este comando lo que nos va a permitir es que cuando nosotros corramos este comando se va a crear un archivo package.json en nuestro directorio del proyecto. Entonces, esto nos va a permitir que al momento de instalar todas las dependencias que nosotros necesitemos se guarden dentro de este archivo de modo de que va a quedar almacenado ya dentro del proyecto. Entonces, eso es bastante importante. Y bueno, por último, pero no menos importante, es correr el comando mpx cypress open para que se pueda abrir el propio framework de automatización. Y acá abajo está un pequeño link en donde nosotros vamos a poder acceder a toda esa documentación que tiene Cypress incluyendo desde la instalación los primeros pasos, cómo escribir tu caso de prueba y bueno, todas las acciones que posee este framework, que es bastante potente. Entonces, bien, pasando un poco de esto, vamos a ir un momento a nuestro Visual Studio y vamos a explicar un poco sobre cómo es la configuración o la estructura del proyecto. Entonces, bien, nosotros vamos a ver nuestro proyecto de esta manera. Cuando nosotros ejecutemos el comando mpn init, se nos van a introducir a nuestro proyecto el package.json y la carpeta de node modules. Entonces, ya luego de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como bien ya dijimos en las diapositivas, hay que correr el comando o instalar, mejor dicho, Cypress. Entonces, en ese paso escogeríamos este comando para poder instalar el Cypress y lo tendríamos ya en nuestro proyecto. Si nosotros vemos acá o nos vamos al package.json, veríamos que acá es la única dependencia que tenemos por el momento y es la que vamos a usar nada más. Podríamos también incluir otras dependencias como Behave, que Behave es para agregarle o meter el lenguaje GERKIN a nuestras pruebas automatizadas, pero tampoco es para efectos de lo que vamos a ver hoy, no lo vamos a aplicar. Si no lo menciono porque es un punto importante en donde nosotros podríamos optimizar mucho más las pruebas que realizamos, tanto a nivel de aplicación como a nivel de simplicidad y bueno, que se trabaja mucho más organizado de esa manera, ¿no? Entonces, bien, nada, para mencionar ese punto. Luego que nosotros corramos este comando, que en este caso es, si vemos acá, es npx cypress open. Este comando yo lo cambié para que solamente con el correo del comando de cypress me lo agrega porque, nada, esto es un pequeño script que yo lo agregue acá para nivel, bueno, más que todo a nivel de practicidad, ¿no? Entonces, haríamos npn run cypress, en vez de poner el cypress open, solo cypress, como vemos acá en la terminal, nos indica que el cypress se va a abrir, se termina de abrir y ya bueno, acá está. Si nosotros vamos a crear el proyecto o abrimos cypress desde cero, o sea, que nunca le hemos abierto nuestra máquina, se nos van a agregar varias carpetas acá. Se nos va a agregar primero la carpeta del cypress.config.js que es el archivo como tal de configuración del cypress. Por ahora, esto no lo vamos a tocar. Es importante mencionar acá que acá en esta carpeta o en este archivo de configuración nosotros podemos configurarle por defecto algunas características a nuestras pruebas como por ejemplo la base URL que va a ser la URL base donde nos vamos a apuntar nuestras pruebas y también diferentes características como por ejemplo setear el diferente tipo de viewport que es el tamaño de las de la pantalla, la resolución con la que estamos viendo nuestras pruebas o también aquí dentro de esta carpeta es que podemos ajustar ciertas configuraciones del behave que es este lenguaje que estamos este framework que acabamos de hablar hace un momento acerca de incluir el lenguaje Gherkin a nuestras pruebas automatizadas pero bueno vamos a dejarlo del lado por los momentos y se nos agregaría esta carpeta de nombre Cypress acá veríamos que lo veríamos solamente el día de hoy la carpeta que se llama end to end y la carpeta de fixtures entonces nada para que sepan un poco cómo es que se maneja o se gestiona o más bien la estructura de un proyecto la parte de support lo vamos a tocar pero bueno para mencionarlo aquí en esta parte de support nosotros podemos agregar esos comandos cuando hablamos de comandos vamos a hablar de ciertas acciones que podemos agregarle al Cypress que nos van a permitir realizar acciones completas y bueno que no estén en nuestros propios casos de manera hardcodeada que no sea con ese texto por decirlo así de manera de manera cruda pues entonces eso es lo que nos permite el support en la carpeta de support en la carpeta de comandos es lo que vamos a poder hacer acá vamos a poder modificar y configurar todos esos puntos entonces comenzando con la carpeta de end to end vamos a ver que tenemos algunos algunas carpetas acá con varios archivos ¿no? que estos archivos no son más que configuraciones que nosotros hemos hecho acá dentro de Cypress como vieron acá es como veríamos el Cypress recién abierto la primera vez que lo abrimos vamos a la parte de end to end testing porque hay que recordar que las pruebas que nosotros realizamos como son pruebas a nivel de usuario son pruebas a nivel de flujos con las pruebas automatizadas son pruebas end to end eso quiere decir que son pruebas desde el inicio de un flujo por ejemplo desde el registro de un usuario en una en una en un website de e-commerce hasta el final del flujo que el final del flujo vendría siendo ya el check out cuando la persona termina de comprar los productos en la página entonces por eso es que se llaman las pruebas de end to end entonces en este caso vamos a darle con Chrome al momento de abrir esto veríamos esta pequeña interfaz como vimos ya la vimos justo ahora en las diapositivas y que tenemos acá vamos a explicar un poco acá tenemos en el sidebar vemos los runs que es el historial de runs que nosotros hemos tenido acá actualmente esto no está no está configurado tenemos una parte de specs que son las especificaciones en otros casos de prueba tenemos un apartado de debug que es para de bugbear todos los casos para verificar a nivel de las de que los pipelines de CI corran ver en que dónde están fallando y bueno acá en la parte de settings algunas configuraciones a nivel de proyecto de equipo y del servicio de la nube que tiene el propio Cypress para esa ejecución de las pruebas y poder integrar lo que hay en el CI y el CD entonces bien como vemos acá en nuestra carpeta de end to end si vamos acá tenemos getting started advanced examples y test si nos vamos a nuestro editor de código vemos que acá están si abrimos acá vemos que tenemos getting started advanced examples y test entonces bien por efecto de las pruebas vamos a enfocarnos únicamente en la carpeta de test que acá es donde yo estuve armando algunos ejemplos entonces bien vamos ahora a hablar un poco acerca de este script de pruebas de momento voy a borrar esto de acá y nada lo voy a dejar así por los momentos para ir explicando qué es lo que tenemos al inicio de una prueba automatizada qué es lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que implementar el describe el describe es un comando que viene de la librería de boca que es una librería que nos apoya en las pruebas a nivel de javascript entonces para qué nos va a servir el describe el describe nos va a servir para nombrar lo que vendría siendo esa esa historia de usuario ¿no? a nivel general es para lo que nos va a servir dentro de ese describe nosotros vamos a poder introducir todas nuestras precondiciones a ejecutar antes de poder pasar a la ejecución de los casos de prueba como tal y bueno los casos de prueba como tal en su última instancia ¿no? y en tal caso si hay alguna post condición ejecutarla de igual manera pero ¿cómo haríamos esto? ya tenemos que describe viene de moca acá es donde nosotros vamos a poder introducir nuestro título y vamos a poder darle un nombre a la historia de usuario que nosotros estamos trabajando por ejemplo puede ser user story el número el id de la historia de usuario vamos a ponerle la 1 y de título bueno vamos a decirle login del usuario vamos a cambiarlo de igual manera de una vez para tenerlo o no este script no es de eso vamos a ponerle botón chequeo el botón vamos a ponerle un poquito más grande y ya vamos ahí entonces bien el before each ya sabemos que el describe es para darle nombre a los casos de prueba el before each sirve para hacer o realizar todas esas acciones o que se van a ejecutar antes de cada caso de prueba cuando usamos el each tenemos que saber que para Cypress también existe el before solo así pero este before solamente se va a aplicar en el primer caso de prueba que nosotros incluyamos acá esto sirve para casos de prueba o para historia de usuario que se podrían valiar en un solo en un solo en un solo caso de prueba que sea bastante complejo por decirlo así o que requiera características o que ese caso de prueba tenga algunas precondiciones diferentes a las del resto podría hacerse esto para aplicar solamente el before pero en este caso vamos a aplicar el before each que si nosotros podemos ver como dice before each es que antes de cada caso de prueba estas precondiciones que tenemos acá se van a ejecutar entonces bien sabiendo eso vamos a avanzar un poco más entendemos también que para poder ejecutar todas las acciones en Cypress tenemos que usar el perfil de Cy de CI de Cypress entonces escribimos CI.visit y entre entre paréntesis y comillas simples agregamos la dirección ya solamente con esto con tener esto de esta manera nosotros estamos interactuando con el software entonces es importante saberlo ya desde este punto que ya con esto nosotros estamos empezando a realizar a hacer o sí a realizar pruebas automatizadas ya estamos empezando a usar el framework que es bastante sencillo de usar obviamente tiene configuraciones súper complejas pero como tal en lo básico o al grano como vamos a decirlo de esa manera es bastante fácil de entender entonces tenemos acá el site visit y ponemos el link de nuestra página al momento de usar el get que es lo que vamos a hacer acá cuando nosotros usamos el comando get vamos a decirle a cypress mira identifícame este elemento dentro del DOM el DOM vendría siendo el documentation object model dentro de este dentro de este DOM nosotros vamos a poder interactuar con todos los elementos que existan que existen en la página y tenemos que tener claro que hay muchas formas de poder interactuar con esos elementos existen múltiples tipos de selectores se podrían seleccionar por expats por IDs por clases pero en este caso vamos a hablar de los selectores CSS los selectores CSS se suelen usar más que por ejemplo el expat porque los selectores CSS aportan bastante orden a nuestros casos de prueba y que cuando lo llevamos a la práctica resultan ser bastante útiles y como tal es algo que nos ayuda o que aporta bastante para las buenas prácticas del desarrollo de las pruebas automatizadas entonces en este caso nosotros estamos haciendo click vamos a ir a esta página para que lo vayamos viendo nosotros estamos acá dentro de esta página esta es la página que nos va a redirigir este website entonces tenemos acá si vamos a nuestras pruebas que site get y el acá tenemos el href href es que va a agarrar un link entonces el commands el query si nos vamos acá sabemos o ya veríamos que si agarra el número 2 sería el tercero de acá ¿por qué? porque si nosotros abrimos o inspeccionamos el elemento le damos click acá veríamos que agarrar un poco más esto veríamos que debajo de este existen muchos elementos más entonces todos estos elementos no tienen como una diferenciación como tal para poder distinguirlos y lo estamos agarrando por tag el href directamente pero no hay una diferencia entonces ¿cómo se diferencia? esto se diferencia por el index tenemos que saber que el index es como contar con el index lo que vamos a hacer es contar las cosas en este caso todos se llaman href command squared ahora a diferencia de como contar normal que vamos a contar 1, 2, 3 que empieza desde el 1 con el index nosotros vamos a empezar desde el 0 entonces sabemos que si vamos a marcarlo acá para que si este es el 1 este es el si este es el 0 este es el 1 y nosotros marcamos el 2 vamos a abrir este de acá ese como tal es el que nosotros vamos a ver entonces podríamos verlo de una mejor manera voy a copiar este link pero lo vamos a hacer desde acá vamos a copiar esto de acá copiamos esto vamos a la consola y lo pegamos si vamos acá ok acá veríamos que nos salen 6 si nosotros vamos abriéndolo le damos click acá vamos a quitar esto le damos click veamos que existen varios de ellos acá como ven acá del lado izquierdo se están marcando los que son entonces en este caso ponemos el 2 el 2 vendría siendo el del get así es como funciona a nivel de de selección de objetos entonces como nosotros sabemos que de todos los que se llaman igual vamos a seleccionar el 2 sabemos ya que bueno hay que ponerle ese número de index donde lo vamos a colocar vamos a realizarle un punto equ que es de equal y bueno le colocamos el número 2 que es el de que nosotros queremos seleccionar entonces bien ya luego de esto nosotros vamos a poder ir a esta vista nosotros guardamos esto y nos vamos a Cypress bueno está abierto acá vamos a las pruebas vamos a test case abrimos se pone test case ok menos atrás ok porque no corrió porque como tal nosotros acá justamente nada más estamos hablando de las precondiciones pero como tal no hemos llegado a los casos de prueba ¿no? entonces vamos a pasar a la escritura de los casos de prueba ¿cómo es que se escribe un caso de prueba? simplemente nosotros vamos a colocar el prefijo de it que si están familiarizados con el lenguaje con 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 el con la librería de Chai lo van a reconocer ya que esto viene de esa librería entonces como tal la taxonomía vendría así o la o la estructura vendría así igual que la de arriba solamente que en vez de colocarle before each vamos a colocarle el it es más vamos a copiar este acá y vamos a hacer el ejemplo como eso vamos a copiar esto y lo pegamos acá yo creo que acá vamos a quitarle por el it y acá vamos a colocar eh caso de prueba número uno entonces bien acá ya estaría control de lo que necesitaríamos para la prueba si tenemos aquí el site visit sigamos acá ya vemos que carga y esto ya está haciendo cosas acá vemos que ya aparece la prueba pero era por eso porque nuestro caso de prueba no está no está implementado entonces bien vamos a irnos atrás a nuestra prueba automatizada a nuestro script de pruebas y lo que vamos a hacer es que ya vamos a empezar con la propia escritura del caso de prueba si nosotros eh entendemos o ya sabemos que esto lo que hace es que de acá va a seleccionar el dos que era el link de get y hacemos click vamos a ir para allá para verlo un poco más esto lo que hace hasta ahora lo que tenemos es que se mete acá listo eso es todo lo que hace ahora por ejemplo ¿qué podemos hacer nosotros? en el primer caso de prueba vamos a valiar por ejemplo eh que eh eh podemos seleccionar este botón de acá y hacerle click al botón vamos a hacer eso entonces vamos para atrás vemos acá le damos a ya tenemos el hit vamos a colocar el primero si hay get que es lo que necesitamos para poder obtener nuestros elementos eh colocamos dos puntos y bueno ahora vamos a ver cómo seleccionar el elemento que básicamente es viéndolo desde acá seleccionamos y vemos que el ID es querybutton en este caso es más seleccionarlo por el ID también podemos hacerlo por la clase es eso es indiferente ¿no? o sea por cual lo seleccionamos entonces eh pasamos a nuestra clase colocamos el ID querybutton si comemos un ID hay que identificarlo como uno colocamos el ID acá esto en otra línea colocamos la acción que va a ser un click entonces eh ya sabemos que esto es lo que va a hacer nuestra prueba automatizada por ahora guardamos vamos para acá ahí para acá y vemos que hizo el click por ahora todo bien vemos acá que agarra el botón como vemos del lado derecho de la pantalla y hacemos el click como vemos acá se marca en rojo cuando lo ponemos en click entonces bien vamos bien por ahora por los elementos entonces ¿qué más? existe aquí ya vemos como agarrar un elemento en a nivel del selector CSS por por ID acá vimos como agarrarlo por eh por por index ¿no? como indexar un elemento y poder agarrarlo luego ahora vamos a ver cómo poder agarrarlo por la clase y vamos a incluir una pequeña un pequeño session que es lo que nos va a servir para eh para poder como tal con eso lo que vamos a poder es entender qué es una prueba automatizada y cómo es que realizo una validación porque a este momento solo estamos haciendo acciones en 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 pero como tal no hemos realizado una validación como tal entonces vamos a agarrar esto mismo de arriba lo que tenemos acá ponemos acá id caso para número 2 y simplemente vamos a colocar el punto porque como si vieron acá eh también la clase sería esta de acá entonces las clases a nivel de selectores CSS se colocan con el punto entonces la tendríamos solamente así es lo mismo que arriba solo que con con el punto en este caso la clase y el id y la clase son se llaman iguales pero esto no suele pasar o no pasa muy a menudo entonces eh hay que tener eso en cuenta no es que siempre cambiamos el el de punto a a a a hashtag y ya eh hay que irse a a a la vista o al o al al documentation object model de nuestra página y poder ver que con que selector eh tomara ese elemento entonces tenemos ya el click acá ya listo que es lo que vamos a hacer ahora nosotros vamos a vamos a después de darle click vamos a poder eh realizar una pequeña eh validación y para eso vamos a usar la acción de should el should en español lo tendría siendo debería entonces esto es lo que vamos a usar para todas las validaciones que nosotros vayamos a realizar durante la ejecución de las pruebas vamos a tener que implicar este should entonces ya teniendo este should lo que nosotros vamos a hacer nada más es que eh por ejemplo en el caso del botón si nos vamos para atrás eh vamos a decir por ejemplo que bueno si damos click en este botón vamos a poder ver que dentro del botón hay un texto que se llama botón vamos a copiar esto ese texto de botón nada más nos vamos para atrás en nuestra prueba y vamos a escribir lo siguiente should contain que es lo que va a contener dentro de nuestra prueba automatizada coma porque así es la nomenclatura de Cypress y colocamos el botón ya con esto le estamos diciendo dentro de ese botón que estamos clickeando debe tener dentro la palabra button entonces vamos a guardar vamos a nuestra prueba automatizada y acá ya se bueno automáticamente se corre esto es bastante rápido si lo hacemos si lo volvemos a ejecutar vemos que se ejecuta instantáneo y como vemos acá las dos pruebas pasaron insistosamente entonces eh luego de eso podemos ir haciendo otra validación pero con otro eh con otro botón que tenemos acá simplemente vamos acá y el caso número 3 Cyget vamos a decirle en este caso eh o no en vez del get vamos a usar otro método que este método eh se usa bastante que es diferente del get no obviamente es el Cycontains el contains lo vamos a poder usar cuando queremos seleccionar eh o interactuar con elementos pero no sabemos como tal o no o no tenemos el exacto o por múltiples cosas eh usando un get simplemente por un llamado de selectores CSS se complica llamar ese ese elemento entonces usamos el contains en este caso si nos vamos acá a la a la página vamos a ver si bajamos si bajamos vamos a ver que existe un botón que se llama submit en este caso podemos decirle si hay contains submit punto click entonces si nos vamos acá lo que queríamos lo que lo que queríamos decir queríamos decir es que si hacemos submit estamos diciendo del CI lo que contenga el submit le das click simplemente eso todo lo que bueno lo que tenga submit en nuestra en nuestro proyecto nuestra nuestra si en la aplicación que estamos validando le va a hacer click justamente en la vista de acuerdo a las precondiciones que nosotros hayamos cumplido entonces eh volvemos a refrescar esto si nos vamos acá seguro ya se ejecutó como es acá nos cambia la vista eh si volvemos a ejecutar las pruebas las pruebas automatizadas se ejecutan demasiado rápido pero si vemos acá hicimos la visita hicimos el get del link eh seleccionamos el segundo damos click esperamos que la página cargue y ya como tal lo que hacemos es que aquí si vemos dice test body contain submit le damos click entonces se enseña como eso entonces bien eh ya como tal esto sería lo que un pequeño ejemplo de cómo funcionaría una prueba automatizada eh así súper sencilla también incluyendo mencionando un poco sobre cómo serían los selectores CSS y todo este tema que es bastante importante mencionarlo entonces con eso ya tendríamos una buena parte eh obviamente eh hay que ahondar mucho más en esto pero es importante saber una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para las pruebas automatizadas son los selectores CSS si no sabemos cómo interactuar con los elementos no vamos a poder hacer nada entonces es bastante importante reforzar esta parte en cuanto a los selectores CSS para poder eh tener unas pruebas automatizadas óptimas y también eh entender este punto para que podamos eh simplificar nuestras pruebas eh con esto me refiero a que si hay casos en los que es mejor seleccionar un atributo o un tag que una clase eh debemos hacerlo ya que las clases eh si bien es cierto que no ocurre muy no ocurre todo el tiempo ni con todos los proyectos y depende bastante del cambio pero las clases suelen variar entonces si nosotros eh con estos métodos de get y de contents seleccionamos una clase que está cambiando las pruebas automatizadas van a tener van a tender a tener falsos negativos ya que las pruebas nos van a indicar mira ve eso que tú estás buscando está malo y nos va a tirar un error y por qué nos va a tirar un error porque no es que la prueba automatizada esté mala sino que simplemente lo que estamos seleccionando lo que estamos tratando de seleccionar ya no está entonces eso hay que tenerlo en mente y por eso se lleva a algunos de los puntos que empezamos a hablar durante la charla que es esa visión de poder gestionarse y saber cómo darle un buen mantenimiento a nuestro proyecto de automatización y bueno también entra en juego bastante este punto de cómo vamos a o cómo vamos a seleccionar nuestros elementos en la aplicación entonces ya siguiendo esto podemos pasar al segundo ejemplo que este ejemplo básicamente vendría siendo un ejemplo de un login un ejemplo bastante sencillo pero no sirve a nivel de práctica ¿no? para ir viéndolo qué es lo que nosotros queremos hacer acá en esto vamos a repasar un poquito acá las diapositivas que ya vemos esto interacción en los HTML ok vale tenemos acá lo que vendría siendo un pequeño framework de pruebas no es algo no es algo muy avanzado pero nos sirve buenísimo para poder probar todas las las validaciones y todos los frameworks de automatización que nosotros queramos usar sea Selenium sea Cypress sea Playred e incluso los propios frameworks de automatización pero a nivel de inteligencia artificial nos ayudaría a este este pequeña esta pequeña página de pruebas para poder validarlo entonces a nivel de en internet existen muchas opciones para poder empezar a hacer pruebas automatizadas y que bueno que están a la mano de todos al alcance de todos y por eso hay que aprovecharla pero bueno vamos a ir viendo como tal esto este link ¿qué es lo que nosotros vamos a querer hacer acá? a nivel de pruebas o nivel de requerimientos cuando nosotros nos dan esta vista ¿qué es lo primero que nosotros vamos a probar? quitando todo lo que vemos acá en la pantalla de que bueno si vamos a a tratar de customizar una fecha de departure de salida una de retorno los viajeros cuáles son los planetas seleccionar los destinos todo esto aparte existe el login el login es un punto bastante clave o mejor no tanto los logins los formularios en general es un punto clave en las pruebas automatizadas porque llenar y llenar información en este caso porque es un login sencillo tiene un username y un password pero hay formularios que tienen múltiples cantidades de inputs y que al tener esa gran cantidad de inputs incrementa las combinaciones que pueden haber entre ellos y ejecutarlos de manera manual es muy engorroso entonces es importante saber que con estos frameworks de automatización mitigamos todas esas todas esas dificultades entonces bien acá en este caso como que es lo que nosotros vamos a validar bueno reglas de negocio básicas no bueno un username el username tiene que estar registrado no tiene que estar registrado cuántos caracteres mínimos acepta el username cuántos caracteres máximos acepta este input según los requerimientos debe tener alguna mayúscula debe tener números debe tener caracteres especiales todo esto tenemos que tenerlo en mente al momento de ejecutar pruebas automatizadas y bueno no solo automatizadas pruebas en general cuando hablamos de soporte de soporte de valores en los campos al igual pasa con el password qué pasa con el password tiene que ser no puede ser igual que el que el que el username cuántos caracteres máximos agarra todas estas reglas de negocio que ya nosotros vemos normalmente por ejemplo incluso no es necesario saber mucho de cua sino por ejemplo al momento que nosotros vamos a cambiar la contraseña por ejemplo en Instagram o algo así nosotros vemos que existen ciertas reglas para ese cambio de contraseña que nosotros tenemos que seguir y que bueno que es importante saberlo y traerlo acá para poder verificar eso entonces teniendo esto qué es lo que nosotros vamos a hacer vamos a simular que a nivel de requerimientos del cliente esta vista del login tiene que tener el username tiene que tener mayúscula y números obligatoriamente tiene que tener mayúscula y números si alguna de estas características o requerimientos no están el caso de prueba fallaría igual con el password el password tiene que tener mayúsculas números y caracteres especiales por ponerlo en ejemplo entonces bien nos vamos a ir simplemente a nuestra prueba automatizada y como vemos acá acá sí hay dos casos de prueba para poner el ejemplo de cómo se ve en un caso de prueba negativo tenemos uno en donde la prueba va a salir exitosa y otro en donde la prueba va a salir no va a ser exitosa entonces bien si nosotros verificamos qué es lo que nosotros estamos haciendo vamos a ir quitando esto de a poco vamos a quitar el segundo para que lo vean y guardamos ahí ok como el caso de prueba anterior lo mismo tenemos el describe que ponemos acá this is a test case en este caso bueno es una historia de usuario vamos a ponerla acá this is this is this is story ok y tenemos ya acá las precondiciones que bueno precondición de ir a la página y llenar el formulario ok entonces bien qué es lo que va a hacer esto esto simplemente lo que va a hacer como ya vimos en con el archivo anterior site visit vamos a la página que si no como vimos existen hemos estado en dos vistas esta es la principal nos va a llevar a esta página y queremos hacer click en el login porque vamos a vamos a ir queremos ir a esta vista entonces cómo hacemos eso nosotros podemos inspeccionar el elemento vamos a darle acá y vemos que es un botón clase este botón podremos seleccionarlo pero que pasa seguramente al ser una clase existen varios de este tipo y y no no sería conveniente si nosotros seleccionamos esto acá hay una acá yo tengo una herramienta un una herramienta que sirve bastante para una extensión se llama SelectroSav que nos ayuda a nivel de selectores de cómo seleccionar todos nuestros selectores que vayamos a usar entonces en este caso nosotros podemos si vamos acá al momento de seleccionarlo vemos acá diferentes opciones vamos a ver si lo vemos un poco diferentes opciones por dónde o por qué selector podemos agarrar nuestro elemento del Documentation Object Module si vamos acá tenemos selectores CSS tenemos también expat tenemos jQuery tenemos el nombre de la clase tenemos los tags el tag name o sea existen muchos selectores acá pero en este caso vamos a seleccionarlo a través del Contains como vimos en el pasado en el en el archivo anterior nosotros podemos seleccionar los elementos a través de el Get que como tal con el Get nosotros vamos a agarrar directamente ese directamente ese elemento por ejemplo mira aquí de esta vista consígueme esta clase entonces ya sabemos que va a agarrar esa clase y listo ahora cuando usamos el Contains estamos diciendo mira dentro de lo que tenga acá que contenga el Login por ejemplo que es lo que vamos a usar dale click entonces si nos vamos acá a la vista vemos tal cual lo que acabamos de decir tenemos si hay Contains Login Click que estamos diciendo acá Cliqueame lo que contenga el Login o sea lo que contenga Login esto acá es un String simple entonces lo reconoce como un String y si hay un elemento dentro de nuestro Documentation Object Model que tenga algún texto esto lo va a seleccionar el Contains no solamente puede ser un botón también puede ser puede ser algún tipo de Tab puede ser un acordeón puede ser lo que sea pero se puede interactuar de esta manera incluso un simple texto texto simple lo puede reconocer también y lo va a validar entonces acá le damos le damos a dar click tenemos el CI URL acá con el URL ¿qué es lo que va a pasar? estamos haciendo validaciones ya no tanto a lo que estamos viendo en el Documentation Object Model en la página como tal sino que ya sería el nivel del navegador y de la propia URL del website entonces ya sabríamos que bueno estamos diciendo bueno que la URL debería contener el Login ¿por qué? porque como vemos acá al momento de ir al Login acá se nos pone otro path de Login entonces simplemente estamos validando eso al momento de dar click ahí nos debería traer a esta vista entonces eso es lo que estamos validando acá que vamos a nuestro Visual Studio completaríamos esta validación y tendríamos el caso de prueba como tal si nosotros vemos acá este caso de prueba que tenemos en esta vista vemos que bueno yo lo estuve haciendo pero creo que se puede optimizar nomás vamos a darle a CI Get Type Text en este caso estamos seleccionando vamos a escribirlo porque puede ser un poquito confuso de ver vamos a poner acá este selección de username acá selección de password selección del botón submit eso es bien eso lo comento acá porque si puede ser un poquito engorroso de ver a la primera pero ahí está así es como sería hacemos tres pasos sencillos bueno mira del username acá está consigue escribirle John del password escríbele estos valores acá de una vez estoy introduciendo la data y es una nueva acción que no hemos visto antes con el archivo anterior pero acá introducimos el type el type bueno el type es describir básicamente simplemente colocamos type abrimos comillas colocamos dentro abrimos comillas dobles y colocamos el texto que queremos que se introduzca en el link acá esto se representa como un string simple y listo básicamente eso es todo al momento de escribir números podemos dejarlo con strings o sin strings no no afecta en nada pero es buena práctica mantenerlo como string para evitar confusiones no hay que hacer que pueda pasar de su presidio como una algún tipo de variable o constante entonces siempre lo importante es tenerlo dentro de strings en formato strings los números entonces tenemos acá un caso de prueba tenemos en este caso por ejemplo que bueno vamos a escribirle John vamos en como hablamos hace un momento vamos en los requerimientos tiene que tener mayúsculas tiene que tener números y carácteres especiales entonces vamos a ponerle por ejemplo John 12 puntos y ahí cumple todas las características y la contraseña de igual manera tiene que tener mayúsculas tiene que tener caracteres especiales y tiene que tener números acá esto también lo está cumpliendo y bueno por último el clic del botón y listo y ya no habría más que hacer solamente con eso ya estaría ahora acá tenemos otro tipo de assertion que no hemos visto hasta ahora hemos hablado solamente con el 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 should be el should contain en este caso era el should contain sí exacto button de alguna característica o elemento que estábamos interactuando con él pero en este caso ya hablamos del visible con el visible lo que le estamos diciendo es mira acá en acá en esto que estamos haciendo en esta vista donde nosotros estamos hay algo que se llama hello john y tiene que ser visible a qué nos referimos con esto si nos vamos otra vez a la vista de visualización vamos a ver que al momento de entrar por ejemplo vamos a ver vamos a introducirlo una vez john 1,2,3 password cualquier cosa login vemos acá que hiciste hello john entonces cómo podremos tomar esto nosotros hacemos lo mismo y inspeccionar el elemento ponemos el mouse acá lo seleccionamos vemos acá que está el botón y bueno dentro de ese botón está el hello john entonces sabemos que hay un elemento dentro de esa vista donde estamos actualmente que tiene ese ese string entonces simplemente hay que buscarlo hay que poder identificar por eso es que se agrega acá que si hay contains hello john should be visible que eso que ese hello john tiene que estar visible a simple a simple vista no puede estar tapado o escondido de una u otra manera a qué me refería con que esto de acá podemos podríamos optimizarlo si vemos acá estamos seleccionando las cosas por atributo entonces tenemos un key y un value entonces acá en este caso por ejemplo hay varios de ellos y por eso es que le pongo punto equal 4 si vamos al caso al caso anterior al archivo anterior vemos acá que esto está escrito de diferente manera en vez de estar todo lineal está uno debajo del otro es una forma también de organizar un poco más las cosas en este caso podría poner así el el equal el 4 acá y el type de este lado para llevar cada acción tenerla en cada línea para ser un poco más ordenado pero como tal no afecta a las pruebas lo voy a dejar así entonces ya tenemos acá esto en el type bueno seleccionamos el password y con el get seleccionamos el button acá se lo agarramos por por el tag y el el la llave y el valor que en este caso es el button type submit ahora como podremos optimizarlo si nos vamos vamos a hacer la acción acá vamos a darle a login y estamos en esta vista si nosotros inspeccionamos el elemento vamos a ver que tiene el tag index 1 el de el de username si abrimos vamos al de password vemos que tiene el tag index 2 y si vemos al login vemos que tiene tag index 3 está entonces podríamos usarlo estos ya que son eh mejores son mejores de utilizar porque no no son tan eh como los tres los comparten nada más cambiaría ese ese número está buenísimo de usar porque como son atributos como tal de nuestro el de nuestro de nuestro formulario de nuestros elementos no tendría mucho a cambiar entonces por eso también estaría buenísimo agarrarlo entonces eh yo diría que la prioridad para seleccionar para seleccionar algún elemento sería primero con el tag si está disponible tendríamos el id de segundo porque el id no suele cambiar luego eso tendríamos los atributos como en este caso y luego tendríamos los las clases ¿no? que si esas se suelen cambiar un poco más pero bueno eh es como formaría parte de lo que se de las buenas prácticas ¿no? o sea seleccionarlos en ese orden para evitar algún tipo de o para evitar estar eh para evitar hacerle mantenimiento tan seguido a nuestros proyectos de automatización entonces eh vamos a agarrarlo por el tag index en este caso simplemente vamos acá y lo cambiamos y lo que tendríamos que hacer es dentro de estas mismas comillas no diría que cambiaron nada más colocamos en el tag index que era tag index igual en este caso sí comillas simples uno así era como lo estaba allá eh es también o forma parte de las buenas prácticas cuando estamos seleccionando objetos eh en el documentation logic model eh por los atributos colocar afuera las comillas dobles y dentro las comillas simples eh igual si lo hacemos a la inversa serían comillas simples acá pero comillas dobles dentro de este del igual dentro del propio atributo lo que define el valor del atributo porque eh cuando nosotros estamos armando una fixture que lo vamos a ver un poquito más adelante ya con este este método que tenemos de comillas eh dobles afuera y comillas simples dentro ya tendríamos configurado todo lo que necesitamos entonces simplemente sería copiar y pegar si nosotros lo hacemos al revés por ejemplo vamos a hacerlo igual para que vean que no afecten nada la ejecución de las pruebas ponemos acá comillas simple comillas simple y acá comillas dobles eh no 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 cambiaría nada como que estamos ok a nivel de ejecución de esta prueba no afectaría nada pero ya vamos a ver un poquito más adelante cuando pasemos al lado de las fixtures para que vean que es bueno tenerlo como estaba al principio de comillas dobles afuera y las simples dentro bueno eh ya luego de eso simplemente vamos a cambiar lo mismo acá vamos a cambiar esto vamos a copiarlo lo pegamos porque si os recuerdan era tab index 1, 2 y 3 pegamos acá eh lo de acá lo cambiamos por las comillas simples al igual que este en de abajo ok ahí lo tendríamos ¿qué tenemos que cambiar ahora? el número si recuerdan este de acá es el username era 1 el password era 2 y el botón de login o de submit perdón era el 3 entonces para validar igual vamos a irnos acá y lo vemos username si vemos tiene tab index 1 acá está password tiene tab index 2 acá es lo que tenemos y el botón de login tiene el tab index 3 acá está eso se ve vámonos a traditor de código de nuevo le vamos a guardar y corregimos esta prueba le vamos a correrla a ver qué tal a ver qué pasa vamos a irnos a test demo testing y en este caso lo que pasó claro lo cambiamos vamos a agarrarlo vamos a ir a nuestro editor de código igual 4 tab index 4 acá lo que pasó fue esto que ya como no lo estamos usando o estamos seleccionando este objeto por el index y dejamos esto acá nos estaba fallando hacía que nuestra prueba automatizada fallara pero si volvemos acá y lo vemos otra vez acá vemos que ya todo incluso se ejecutó ya se está ejecutando por donde íbamos pero vamos a ejecutarlo de nuevo para que vean como pasa como vemos pasa súper rápido todas las pruebas automatizadas por lo bastante rápido pero si logramos detallar lo que no es más logra llegar a introducir el visual en el password nosotros estamos diciendo aquí vamos John el password que le metimos y igual podemos ir haciendo un pequeño recap de qué fue lo que estuvo pasando eso es lo bueno es lo que les decía antes del inicio que la interfaz es súper buena para eso para una persona que está aprendiendo estas herramientas de automatización serviría bastante entonces tenemos que ir a la página cuando tiene login dale clic vemos que acá estamos con una nueva url valídame que la url to include login como vemos tiene el login nuevo es consigue el elemento del tabindex 1 escribele John consigue el elemento tabindex 2 escribele admin 1,2,3 puntos y consigue un elemento tabindex 3 y darle clic al hacer clic nos lleva para esta otra vista y ahí es donde hacemos la session que aquí decimos contains hello John como vemos acá se ilumina el botón de allá de la esquina superior derecha de hello John esto de acá que nos aparece como un assert esperado y está en color verde es simplemente esta línea de código no es nada es solo eso ya con eso podríamos ejemplificar cómo es que se haría una prueba automatizada esto es algo bastante sencillo bastante simple pero ya con eso creo que agarrarían el hilo de cómo es que se ejecutan las pruebas automatizadas cómo es que se arman y cuál es el scope o qué es lo que nosotros buscamos en las pruebas automatizadas si se acuerdan mencionamos al inicio de explicar este archivo o este script de pruebas que el requerimiento que nosotros habíamos dicho era que el login o el username mejor dicho tenía que tener caracteres tenía que tener espacios que diga espacios no tenía que tener mayúsculas y números o bueno no vamos a hacer mejor con el usuario con el password el password es donde suelen tener más este tipo de reglas de negocio hablamos que el password debe tener mayúsculas caracteres especiales y números esas tres reglas de negocio hay que tenerlas claras debe tener espacio debe tener mayúsculas números y caracteres especiales entonces vamos a replicar o hacer una prueba de test y negativo que así es como se dice en donde nosotros vamos a poder verificar si esa regla de negocio no cumpliéndola en verdad está haciendo efecto porque eso también entra parte de las pruebas automatizadas tratar de romper el sistema y ver qué fallas o qué carencias tiene entonces vamos a hacer eso vamos a tratar o bueno tratar no lo vamos a hacer vamos a escribir un caso de prueba en donde en vez de tener el password con todas las tres reglas de negocio que son mayúsculas números y caracteres especiales vamos a quitarle una de ellas vamos a quitarle la de caracteres especiales vamos a dejar mayúsculas y números en este caso no nos debería dejar entrar ahora si nos deja entrar ahí ya sabemos que hay un error entonces vamos a proceder a hacerlo simplemente vamos a copiar este mismo caso de prueba porque nos sirve de maravilla para lo que queremos hacer copiamos esto y comemos acá el test case 1 vamos a ponerle test case 2 vamos a ponerle vamos a tratar vamos a poner el nombre de tratar de validar inicio de sesión con VR VR business rules de negocio con VR special characters faltante entonces ahí tendremos que si la regla de negocio vamos a tratar de validar hay una diferencia entre validar y tratar de validar que bueno parece simple pero si es bastante medio tricky al inicio que cuando hablamos de tratar de validar es que si llevemos eso en un caso de prueba automáticamente tenemos que entender que es una prueba negativa entonces no va a ser algo de happy path o happy path se le conoce a las pruebas como deberían ser como que bueno mira esto tiene que ser de color azul bueno lo pongo azul y listo ok fino pero que pasa si lo pongo de otros colores que pasa si juego con esa con ese dinamismo que tienen los formularios o los programas eso es como tal las pruebas negativas ahí es donde nosotros vamos a ver de verdad si las cosas están funcionando como se espera entonces como ya explicamos en este caso de prueba vamos a quitarle los caracteres especiales simplemente acá en esto vamos a quitarle este punto ahí ya tendríamos el requerimiento lleno igual lo mismo vamos a poner John el type va a ser igual y no le vamos a poner el el sale y vamos a darle click al submit y todo ahora acá en esto para poder ajustarlo a lo que nosotros queremos simplemente simplemente vamos a ponerle en vez del should be visible vamos a ponerle should not should be visible o sea de que sabemos que si se loguea vamos a ver el texto de hello John en el botón pero acá como darle el negocio que está que si le falta una de esas redes de negocio y no se loguea esto no deberíamos ser capaces de de verlo entonces oye que pasó acá no seríamos capaces de verlo entonces es algo ok es algo que hay que tener en cuenta al momento de esas pruebas entonces acá vamos a proceder a ejecutar esto a ver qué pasa vamos a volver a correr should be visible vamos a ver guardamos ok nos hemos guardado la prueba eso es otra cosa que hay que estar pendiente siempre hay que ir guardando constantemente nuestro caso de prueba vamos a ir corriendo aquí está siendo el último cert como vemos falló si vemos o detallamos nuestra prueba vemos acá que el primero ok de maravilla fue exitoso el segundo si hubo un error porque hubo ese error si nos vamos al detalle acá vemos vemos que hubo un error de assertion ¿no? al tener ese error de assertion acá queremos decir que lo que iba a ser true en verdad fue false es simplemente eso un assertion funciona así en modo booleano si algo sí y esperamos que ese sí sin así bueno entonces no está malo simplemente eso es true o false eso es todo lo que nos va a indicar entonces simplemente hay diferentes tipos de configuraciones a nivel de de las pruebas automatizadas nosotros vamos a poder jugar con esto y nada por eso es que que podemos explicar o configurar las pruebas a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro como en este caso el primero fue de que should be visible ok tiene que estar visible en este caso en el segundo caso de prueba era una prueba de test negativo no tenía que estar visible entonces no es que nuestro caso de prueba esté malo en verdad simplemente descubrimos una vulnerabilidad en el sistema acorde a los requerimientos que se nos fueron entregados es por eso que este sí y de igual manera hay que entender que esto es un esto es un framework de una una página de prueba bueno esos requerimientos fueron como que para irse tirando o armar una historia de usuarios sencilla para poder identificar ciertos bugs pero bueno es también importante que sepan que al final de junto a este material con el repositorio que se les va a enviar para que practiquen esto se les va a enviar un archivo markdown para que vean un archivo de texto en donde vamos a tener diferentes requerimientos y historias de usuarios acordes a lo que estamos viendo actualmente y cómo manejar otros tipos de elementos que solamente estamos viendo clic y botón y type los clics y los types pero también existen los selects existen los cómo manejar el dropdown cómo manejar los scrolls varios tipos de manejo de elementos que vamos a tenerlos ahí ya inversos en un documento de texto en el repositorio para que puedan practicar con eso de manera bastante holgada entonces bien bueno seguimos con la explicación de nuestro caso de prueba como vemos acá nuestro caso de prueba falló y simplemente en este caso qué es lo cómo se ve el flujo nuestros al momento de ver esto ya ver las pruebas automatizadas generalmente corren a través de un pipeline entonces cada vez que los desarrolladores suben código a la rama por ejemplo la rama de desarrollo en la branch de desarrollo es importante si eres web automation es importante que sepas bastante de git si tienes pensado ser web automation es importante que adonde bastante en git ya que lo vas a usar bastante tienes que ok los desarrolladores suben código a la branch de ellos entonces a través de un pipeline estas pruebas automatizadas se van a ir ejecutando y eso lo que va a hacer es que de manera inmediata va a reconocer esos errores entonces si el pipeline falla y vemos nuestro reporte nos va a indicar como vemos acá de cierta manera qué paso falló entonces ok vemos acá bueno ok listo vemos acá que falló fue porque la session ok listo esta session falló este caso debería o mejor dicho no debería dejarme entrar y me dejó entrar ya sé que la realidad del negocio de la contraseña con los sectores especiales hay que revisarla entonces como tal esa sería la razón de por qué está fallando el caso de pruebas entonces solamente en ese caso tenemos que hacer eso identificamos la carencia que tenemos y la revisamos luego de eso los desarrolladores arreglan la funcionalidad y al momento de volver a subir el código ese caso de prueba se va a ejecutar otra vez y si está si está correcto el caso de prueba simplemente se nos va a notificar y ya en tal caso de que todavía el caso de prueba siga fallando también nos va a decir mira esto aquí sigue fallando y tal y nos va a enviar la notificación de acuerdo al pipeline que tengamos nos vamos a dar cuenta de eso si está bueno o está mal con las pruebas automatizadas sin necesidad de estar todo el tiempo metiéndonos a probar el login y cualquier formulario entonces ya sabiendo eso podemos pasar al siguiente punto que el siguiente punto serían las fixtures vamos igual a meter antes de ver el ejemplo vamos a ver este examen como tal que sería una una fixture una fixture si lo tenemos acá vamos a ir acá aquí estamos listo fixtures las fixtures no son más archivos en formato json que nosotros agregamos a nuestro proyecto son archivos que nosotros agregamos a nuestro proyecto para poder mantener y conservar los datos que nos vamos a tomar en nuestras pruebas automatizadas es necesario saber que todos estos archivos o estas variables porque se van a convertir en variables ya lo vamos a ver más adelante simplifican mucho más y en gran medida nuestras pruebas automatizadas entonces ¿qué quiere decir esto? va a llegar a un punto en que como estamos viendo todo hasta el momento que nosotros typeamos arriba de eso metemos los strings que queremos que agarre metemos todo ahí en el caso de prueba si bien es cierto que funcionan los casos de prueba no es una manera muy limpia de trabajar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? vamos a agregarle vamos a agregarle nuestros nuestros fixtures que lo que van a permitir es que nosotros vamos a crear el caso de prueba lo tenemos ahí y no hay que tocarlo más nunca si nosotros queremos cambiarle por ejemplo un dato una variable o que los inputs que se están metiendo las contraseñas que se están metiendo cambien no vamos a tocar nuestro caso de prueba vamos a tocar el archivo json donde tenemos nuestra fixture entonces es importante saber esto y tenerlo en cuenta para el momento de hacer esto entonces ¿cuál va a ser el primer paso? el primer paso el primerito vamos a irnos acá a a unexamble.json este archivo viene con lo que vendría siendo el cypress al momento que nosotros abrimos cypress y lo corremos por primera vez ojo sin necesidad de correr una prueba al momento de abrirlo cuando aplicamos al inicio que se nos agregan ciertas carpetas y archivos se nos va a agregar este archivo dentro de la carpeta fixtures como vemos acá que es un json simple ¿qué es lo que tiene este json? aquí dice name, email y body o sea es algo bastante sencillo pero es un pequeño ejemplo de cómo es que va a funcionar esto entonces es necesario también entender que si nosotros vamos a o si nosotros queremos implementar fixtures en nuestros casos de prueba con cypress como precondición como requisito indispensable tenemos que saber cómo armar archivos json entonces es lo básico si no sabemos armar archivos json bueno hay que aprender y listo pero es súper importante hacerlo tenemos que tener eso claro si nos vamos a este archivo que como tal es el archivo que nos compete vamos a igual a abrir el caso de prueba acá del test fixture si es más vamos a compararlos de igual manera este archivo que vamos a ver vendría siendo lo mismo que este de acá obviamente sin este negativo vamos a quitarle esto igual pero ok en teoría sería lo mismo vamos a guardar sería esto igual si vemos está una persona que no sabe mucho de testing ve esto y o sea no le costaría entender si sabe de otro lenguaje si sabe de otro framework de automatización capaz lo agarre rápido lo puede entender pero si es bastante tricky esta parte entonces al momento de hacer una fixture que es lo que va a pasar si nos vamos a nuestro archivo de login que es lo que nosotros hicimos de primero vamos a ir comparando nuestro caso de prueba con lo que tenemos allá para ir viendo ciertas funcionalidades de igual manera vamos a ver cómo ajustamos un poco nuestro script de pruebas a este para poder aplicar las fixtures pero bueno vamos a ir viendo acá primero tenemos primero un json que nosotros armamos donde hay cuatro objetos dentro de él bastante sencillo pero que es lo que tiene el primero el primero acá login button está on y está off a qué me refiero con esto si nosotros nos vamos al 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 caso de prueba acá nosotros le le decimos acá que tenía que darle clic si hay contains login clic entonces este login simplemente lo estamos llamando acá bueno mira de login button tiene que ser el login esto más que todo a nivel de estructura tú puedes armar esto como tú quieras lo importante es que lo uses de manera ideal no solamente puedes meter data que es lo que vamos a usar sino que puedes meter también los objetos en este caso aquí tenemos un atributo lo estamos incluyendo acá y también puedes meter contains o textos que se contienen dentro de elementos por eso que acá tenemos el login que sé que sé que es un poquito confuso ver esto y entenderlo acá de que el on y el off pero es eso que a nivel de pruebas esto nos va a servir para identificar cuándo es que estamos loggeados y cuándo es que estamos no entonces si el login button si nosotros vemos esto login button el login button está on nosotros sabemos que estamos desloggeados porque está prendido vemos el login button si el login button está off es porque estamos ya loggeados porque cuando estamos loggeados no vemos el botón de login vemos el botón que dice hello young entonces básicamente es eso acá igual con el username si vemos el username vemos que dentro del username pusimos el input con la utilización que mencionamos hace un rato del tab index 1, 2 y 3 como vemos acá aquí están aquí están los 3 dentro de ese input acá con este atributo ya estamos seleccionando el elemento entonces esto quiere decir que allá no vamos a tener que escribir esto de manera así como que cruda no así hardcodeado sino que ya podemos empezar a usar las variables y poder agarrar los elementos entonces sabemos ok tenemos el input creamos otro otro elemento otro elemento acá que se va a llamar data que es lo que va a tener esto va a tener valid e invalid yo sé que valid young va a ser válido obviamente invalid está vacío que quiere decir esto que cuando yo ponga esta este fixture o llame esta fixture no me va a llenar ese input me lo va a dejar en blanco entonces ya por ahí vamos viendo cómo jugar con esas configuraciones de igual manera si existieran por ejemplo más reglas de negocio las podemos ir agregando acá incluso acá mismo podemos ir haciéndolo por ejemplo vamos a validar ok qué pasa si yo le pongo este vamos a abrir un string y ponemos null ok este null quiere decir que cuando se ejecuten las pruebas automatizadas ese string del password debe quedar vacío ok vamos a validarlo qué pasa si yo pongo null se va a asumir la prueba va a pasar la prueba o no va a pasar la prueba eso es lo que hay que verlo y todo ese tipo de data que nosotros queremos integrar o jugar con los inputs en este caso de password que es el que lo acabamos de agregar lo vamos agregando acá seguidamente como ser no json simplemente es eso no hay que hacer más nada simplemente se agrega todo desde acá ahora bueno y por último aquí el submit button lo dejamos de último acá eso es todo así es que armamos una fixture es simplemente un archivo json que va dentro de nuestra carpeta fixtures y eso es simplemente eso no hay que hacer más nada en cuanto al armado de nuestra fixture es un json simple entonces bien vamos a test fixture si vemos acá hay un par de cosas que cambiaron lo más resaltante es que no si nos vamos a la prueba acá automatizada donde está el it que empieza el caso de prueba empieza con el con la acción de ci fixture igual acá la precondición ci fixture estamos cambiando todas las acciones de get y todo este tema a esto de acá entonces ¿cómo funcionaría eso? lo principal para poder empezar a usar las fixtures acá es que tenemos que ok escribimos el comando de ci fixture ahí tenemos ci.fixture ya la llamamos abrimos paréntesis y que vamos a colocar nosotros acá este login login piso fixture no es más que el nombre de nuestro archivo donde tenemos nuestras variables almacenadas que es este de acá login fixture simplemente es eso ¿por qué no bueno ¿por qué simplemente ponemos eso? porque acá se agrega el path cuando hablamos de fixtures y la vamos a meter acá se cuenta desde la carpeta fixtures es decir si nosotros creamos una carpeta dentro de acá que se llama vamos a ponerle demo de root lab acá en nuestro apartado de fixtures nosotros tenemos que poner demo piso root lab slash porque así es como se llaman a los archivos o los paths dentro de las configuraciones y luego pondríamos login piso fixture pero ok el caso no es ese y simplemente vamos a dejarle el login fixture porque se empieza a contar desde este archivo y como simplemente abriendo esta carpeta está el archivo que necesitamos y es necesario agregar más paz y hacer más configuraciones en nuestro archivo ¿no? lo vamos a echar por atrás todo porque todo está voy a llevar mostrarle acá no sé sí ok vamos a test fixture ok listo y lo tenemos como estaba antes vale nos vamos a ok vamos a explicar qué es lo que lo importante acá tenemos acá el CI fixture ¿cómo funcionaría esto? vamos igual a abrir otro para que vean cómo funciona vamos a hacer un espacio acá y luego de esto vamos acá visit ok vamos a cerrar acá esto y quitar esta línea ok hacemos CI.fixture abrimos paréntesis y colocamos el string abrimos en las comillas ¿no? y colocamos el nombre de nuestro archivo sin ponerle más nada sin colocarle las terminaciones ni el JS ni el JSON nada simplemente el nombre colocamos fixture y que viene después colocamos punto then y abrimos dos hacemos dos colocamos dos paréntesis y acá dentro de este de este punto acá nosotros vamos a colocar el nombre de nuestra variable como tal va a ser la variable que va a llamar todos esos componentes o todos esos valores y variables que tenemos dentro de nuestro archivo punto JSON que es el que tenemos en la carpeta de fixtures para efecto de las pruebas y para entendimiento y algo que recomiendo bastante para buenas prácticas podemos colocar el D ¿por qué? porque simplemente con esto vamos a ver más adelante que se va a leer buenísimo y es mucho más fácil de entender que colocarle otro tipo de 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 nombres a esta a esta variable yo he trabajado siempre con este y si se trabaja de una manera bastante óptima entonces simplemente acá lo que hacemos es seguir con la ya seguir con el proceso de configuración y acá llegamos a este punto que es lo que vamos a hacer acá vamos igual a colocar si hay contains pero que vamos a poner acá vamos a llamar D ¿por qué? porque es el nombre que le dimos a nuestra variable vamos acá D hay que llamarla obligatoriamente login button ya sabemos que está acá no las va a tomar punto está on y off si se acuerdan acá está login on hello john es cuando el login botón está off en este caso nosotros queremos ir a ese formulario entonces le vamos a dar a on entonces ponemos acá on listo punto click lo teníamos ahí entonces de igual manera podemos validar la url vamos a darle si hay url de la punto shoot contain no no pues falta acá el string no listo sería así sencillo como eso sería lo mismo de acá pero es para que ven cómo es que se estructura ¿no? cómo es que inicia como tal esto entonces bien vamos a tenerlo de acá vamos a tenerlo de acá que es como estaría y pasaríamos a nuestro caso de prueba vamos a explicarlo si 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 ya está en este punto como sabemos de jasons es importante también retomar el punto de lo que vendrían siendo cómo adentrarse cómo adentrarse dentro de los jasons sabemos que adentrarse de un jason es a través de los puntos entonces en este caso colocamos de que es el nombre de la variable acabamos de introducir acá punto loginbutton punto podemos ir más hacia allá entonces si nos vamos acá podemos ver todo este archivo todo el archivo de loginfixture como ese de podemos verlo como la variable general aquí es donde está todo entonces colocamos punto loginbutton ok estamos en esto listo ¿qué más? punto estamos más adentro aquí hay un array estamos más adentro ok ¿qué es eso? on y off no hay más nada que seleccionar al igual que con el username si tenemos el da el de podemos punto username podemos ir a punto data podemos ir a punto valid y así sucesivamente con todas las opciones que tenemos eso es bastante es lo bastante curioso de las fixtures entonces acá ya lo vemos acá CI contains the loginbutton on click listo ahí lo vemos clarito vemos bien qué es lo que está pasando ahora si nos vamos al primer caso de prueba que tenemos acá es lo mismo CI punto fixtures login y tal lo armamos igual 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 la única diferencia es que en vez de colocar el before each que son las precondiciones como vimos al inicio del taller acá lo que tenemos es el id del caso de prueba que ya como vimos para repasar un poco viene de la librería de chai entonces ahí estaría nuestro caso de prueba cómo gestionaríamos esa fixture simplemente le vamos a dar CI punto get colocamos the como ya hablamos punto username punto input si nos vamos al login fixtures sería punto username el the punto username seleccionado estamos acá ya punto input nos vemos un poquito más adelante estaríamos en este cuál es el input bueno tabindex1 listo ahí lo estamos seleccionando ya de una estamos seleccionando nuestro input acá y como les dije si ponemos la variable de acá como tal acá podemos poner cualquier cosa cualquier texto que se nos ocurra pero cuando lo estamos leyendo se lee bien bueno o sea si ven acá the username input the username data value the password input o sea es súper sencillo de leer y facilita bastante el trabajo de comprensión y a nivel de lectura se ve bastante bien y se nos ve bastante organizado nuestras pruebas entonces por eso es que yo utilizo el the como nombre de variable para las fixtures siempre entonces bien colocamos acá el punto type si recuerdan el punto type antes lo que poníamos acá era el punto type abríamos comillas y colocamos la data directamente como vemos acá y bueno en ninguna de las fixtures hemos visto que se coloca data de una vez pero acá es lo mismo the username data value si nos vamos acá the username data value y acá después en el igual que está John listo sabemos que acá en esto vamos a colocar el John ahora yo no quiero que coloque John sino que quiere que coloque Mario bueno colocado Mario listo tan sencillo como eso si ven estoy tocando mi archivo de fixtures más no estoy tocando mi prueba automatizada entonces algo que hay que tener en cuenta ahí igual lo voy a dejar ahí para que vean cómo es que se ejecuta qué pasa cuando se ejecuta que vean que se coloca lo que vamos a configurar acá a pesar de que no hemos tocado nuestra prueba automatizada nuestro propio script de pruebas todo lo traemos allá con esto de login fiction toda la data que nosotros modificamos la traemos con esto entonces bien igual con el ciget d.password.input agarramos el si vamos acá d.password.input acá lo seleccionamos de una vez y si nos vamos acá type d.password.data.valid acá si nos vemos cuál es d.password.data.valid acá tenemos admin.234. listo ahí está lo tenemos acá y listo ci.get de submitbutton.click lo mismo ci.get de que es la como lo mencioné como la variable general de la fixture submitbutton que es de acá esto de acá que vendría siendo el tabindex3 punto click lo clickeamos el botón y listo no hay que hacer mala vida y con el ci.contains tenemos esto de acá lo mismo a diferencia de lo primero que hicimos que nosotros seleccionamos el botón de login y le pusimos on que quiere decir que ese texto de login está disponible si estamos loggeados o lo vamos a verificar vamos a ir acá a este testing demo por ejemplo esta es la misma verificación acá como vemos está hardcodeado pero igual es lo mismo ci.contains hello john should be visible eso es todo si lo vamos para acá vemos si hay contents de loginbuttonoff que quiere decir bueno si el botón de login está apagado no estamos loggeados porque no hay de otra o sea si no estamos loggeados no vamos a ver el botón si el botón está apagado estamos dentro entonces should be visible listo eso es todo lo que vamos a hacer entonces si vamos a quitar aquí el fixture por un momento vamos a compararlos los dos casos de prueba entonces si vemos acá esto tiene muchos más temas que este de acá pero a nivel de organización este se ve mucho más completo y mucho más fácil de visualizar entonces por eso es que es importante aprender las fixtures y no jarkodear todo a nivel de variantes si recuerdan al inicio yo estuve comentando un poco acerca de lo que vendrían haciendo una tercera carpeta de support donde tenemos la carpeta de commands JS acá acá que vamos a hacer nosotros en el command JS nosotros podemos almacenar comandos grandes de funcionalidades por ejemplo en este caso tenemos este fixture en ese comando yo pudiera colocar todo esto lo pudiera colocar en un solo comando que diga si hay punto login y me logue de una vez sin yo colocar más nada solamente por ejemplo colocando así colocándolo de esta manera donde voy a poner el ejemplo ok vamos a colocar la caja en tal caso que se configure si hay punto login listo con esto nada más en el caso de prueba se ejecutaría toda una asociación de líneas de código pero bueno respecto a las pruebas lo vamos a dejar pendiente desde la charla o sea eso está bueno para que lo investiguen está muy está es bastante importante agregarlo igual como tal siempre lo que lo que lo más fundamental para las pruebas automatizadas es esto de las fixtures lo demás vendría pasando ya un poquito más secundario igual es importante saberlo pero con las fixtures ya vamos más que de sobra entonces vamos a a ver cómo se cómo se ve esto vamos simplemente a abrir nuestro navegador acá como vemos este es nuestro caso de prueba anterior vamos a test fixture y ahí se prueba pam pam listo ahí se validó todo absolutamente como lo teníamos si se acuerdan yo cambié hace un momento el texto que en vez de John dijera Mario entonces ahí está ahí tenemos el Mario un nuevo texto y no toqué nada en la configuración solamente fue lo que yo estoy modificando desde nuestro archivo json de las fixtures que fue nuestro archivo de acá acá simplemente le llamamos todo y lo metemos acá y como vemos nuestro script se ve bastante bonito y organizado y bueno mantendríamos así ahora si recuerdan en este prueba de acá hicimos un caso de prueba negativo donde parecía no visible cómo se vería eso acá simplemente nosotros lo que haríamos sería copiar esto de acá darle un espacio lo pegamos acá poner el caso de prueba número 2 ponemos validar ¿se acuerdan? tratar de validar BR de carácter de diversos especiales o sea cualquier cosa ok los tenemos ahí y ok ¿cómo sería esta validación? si nosotros hacemos un repaso si hay punto de de usurname input ok lo tomamos punto type de usurname data valid si se acuerdan pusimos acá mario donde está ya está mario vamos a dejarlo como antes vamos a ponerle john listo esto nos va a mostrar john si hay punto de password input punto type de password data valid si nosotros nos vamos acá vemos una data inválida que si se acuerdan es lo mismo que esto solo que le falta el carácter especial que es el puntito de acá que vemos acá invalid entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es colocar invalid y ya no hay que hacer más nada eh podremos validarla de vuelta que es lo que si deberíamos cambiar si hay contains the login button off ok vamos a ponerle acá not too divisible lo mismo que colocamos en la prueba pasada si vemos como tal en cuanto a estructura se mantiene igual solo que cambien algunos detalles que son los que terminan de 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 amoldar nuestro caso de prueba porque como tal en estructura es bastante similar solo que cambiaron a nivel de fixtures y de nomenclaturas porque como tal vendría siendo lo mismo entonces bien simplemente acá lo que vamos a hacer les guarda esto nos vamos a nuestra prueba y como veríamos este assertion acá va a fallar lo mismo que vimos en el pasado estamos diciendo que no debería ser visible ese es el ojan pero acá está entonces ya de esa manera veríamos como es que se crean los casos de prueba automatizados agregándole el tema de las fixtures para concluir un poco me gustaría decir que cuando nosotros vamos a trabajar o empezamos a trabajar con Cypress tenemos que tener en cuenta varios puntos recapitulando para mencionarlos porque a lo largo de toda la sesión los estuve mencionando lo primero es tener prevenidos aquellos cambios de requerimientos que sean necesarios de realizar es bastante bueno tener esto ya que tuvimos como un panorama general de hacerlo a nivel de las fixtures porque eso simplemente si vamos acá este archivo es mucho más grande en comparación que este entonces simplemente lo que va a que cambia serían los valores de acá ya están organizados entonces si hay un cambio en el requerimiento lo gestionamos desde las fixtures obviamente si agregan otra funcionalidad obviamente hay que echarle también manito al script de pruebas pero en cuanto a reglas de negocio me refiero la mayoría se gestiona en la caja entonces es bastante bueno porque toda la data como tal la vamos a ir gestionando en este apartado de las fixtures y la vamos integrando acá en esta vista entonces con eso ya tendríamos bastante bastante resuelto también tenemos el tema de de los selectores CSS es un punto súper súper importante el tema de los selectores CSS siempre hay que estar pendientes de cómo estamos seleccionando nuestros objetos y con qué estamos seleccionando nuestros objetos o los elementos del documentation object model del DOM porque puede pasar que sean elementos que cambien constantemente y no tengamos eso previsto y puede que al momento de que esas pruebas estén ejecutándose nos pueden llegar a falsos positivos entonces hay que tener cuidado con eso también por eso recalcaba el punto de que hay que tener o saber manejarse bastante en la gestión de versión de controles y la gestión de pruebas porque esa adaptabilidad que los Cuba como tal y más que todo automation deben tener es súper importante porque a nivel de requerimientos y de funcionalidades si hay que ajustar algo hay que hacerlo en la brevedad de lo posible porque estas pruebas se van a seguir ejecutando y se van a seguir ejecutando y mientras pase menos tiempo dando esos falsos positivos resultados erróneos muchísimo mejor entonces nada eso como tal sería la actividad del día de hoy espero que les haya gustado bastante y que nada que sepan un poquito más de todo este tema de cypress y que es algo bastante buenísimo como mencioné a la mitad de la clase bueno en el taller voy a estar acá en este propio en este propio proyecto yo lo voy a estar subiendo a github y voy a integrar ciertos requerimientos con algunas otras páginas de prueba no solamente vamos a ver esta demo testing también voy a implementar una de sauce labs que también es una página de pruebas que incluso con esa fue que yo aprendí a usar estos sistemas de automatización son bastante buenos y les va a servir a ustedes para que practiquen bastante y nada tengan un buen conocimiento de la herramienta y sepan defenderse pero básicamente es eso ahí junto con Aleja les estaremos notificando de eso listo Luis muchísimas gracias entonces por compartir el conocimiento a todos ustedes por estar con nosotros estén pendientes de sus correos electrónicos porque nuestro próximo workshop será el 14 de octubre y es introducción a DevOps Luis muchísimas gracias dame pues igual a ti a a Gracias por ver el video.